El tribunal de sentencia dispuso 35 años de cárcel para Noel Adalberto Ovelar y 12 para Néstor Damián Ocampos, tras ser encontrados culpables de participar del secuestro del ganadero Fidel Zavala. ¡Día de fe! ¡Día de fe! De esta manera se retiraba de la sala de juicios orales Noel Adalberto Ovelar, alias Matungo, tras conocer la condena que le impuso el tribunal, que lo declaró culpable por los cargos de secuestro, tentativa de homicidio, robo agravado y asociación criminal. Además de la sentencia por el concurso de delitos, le fue aplicado lo que se denomina medidas de seguridad, en tanto que Néstor Damián Ocampos fue condenado a 12 años de cárcel, luego de ser hallado culpable del secuestro en grado de cómplice y de asociación criminal, ya que es considerado como uno de los miembros del equipo de apoyo logístico del grupo armado. Paraguayo, soltero, 28 años de edad, de profesión, de asociación criminal, ya de Santo Domingo, distrito de Orquera, a una pena privativa de libertad de 30 años, más 5 años de medida de seguridad, de vista del artículo de 75, inciso primero, operantes del juego penal. Condenar a Néstor Damián Ocampos Fernández, sin sobrenombre ni apodo, a una pena privativa de libertad de 12 años. La fiscal Sandra Quiñones se mostró satisfecha con la decisión de los magistrados. El abogado de Noel Adalberto Velar consideró exagerada la condena, mientras que el defensor de Néstor Damián Ocampos negó que él mismo participara del secuestro de Zavala. A nuestro criterio la pena es excesiva con relación a lo que se pudo comprobar en este juicio oral y público. Él no participó, evidentemente del secuestro, se le involucró, evidentemente en calidad de cómplice, con una argumentación no válida o poco probable, eventualmente vamos a recurrir a la sentencia. El tribunal de sentencia dispuso que los condenados cumplan la pena de cárcel en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.